y hoy vamos a hablar de cómo da honor el esposo cuál es ese papel la semana pasada hablamos el principio de esto hoy queremos concretar este versículo de primera de pedro 3 7 así que lo leemos y oramos dice ustedes maridos de la misma manera vivan con ellas o sea con sus esposas con comprensión dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que las oraciones de ustedes no sean estorbadas señor te damos gracias en el nombre de jesús por la riqueza de tu escritura cada tesoro que está escondido en este versículo y te pedimos que nos rebeles tu palabra ilumínanos hoy espíritu santo y ayúdanos tanto a hablarlo como a recibirlo en el nombre de jesús amén entonces pedro nos ha dado una serie de exhortaciones tremendas de cómo vivir en una ciudad en una en un país cómo vivir con un jefe que es difícil cómo vivir incluso una mujer que vive con un hombre que no es cristiano y ahora les habla a los hombres cómo pueden honrar tratar a sus esposas cómo deben de ser la relación porque mire hay un concepto en el mundo de cómo debe ser el matrimonio muchas ideas las personas piensan pues un matrimonio es para que yo sea feliz y para que qué sé yo no tantas cosas que hay para disfrutar la intimidad y si esas cosas es una parte esencial pero hay verdades mucho más profundas de lo que es el matrimonio amén hay personas que piensan que el matrimonio es como un contrato donde tú limitas tus responsabilidades y defiendes tus derechos pero la biblia dice que el matrimonio es un pacto sagrado con dios y con nuestra pareja y como cristianos hermanos fíjense bien somos extranjeros y peregrinos o sea estamos en este mundo pero no permitimos que lo que el mundo dice nos influencie nosotros tenemos esta verdad de la palabra de dios amén quiero decir es algo que está pasando en este mundo las corrientes de la cultura han pasado lo que se quiere definir las cosas y que cada quien este pues básicamente era validar cualquier cosa que usted quiera ahora lo que se llama es la modernidad líquida es decir que cada quien fluctúa hacia donde quiere puede un día sentirse mujer otro día hombre otro día gato otro día perro así hay una modernidad líquida donde ya todo quiere ser como el hombre se le antoja según amanece hermanos esta manera de pensar es equivocada y la palabra del señor permanece para siempre la palabra del señor tiene la autoridad cristo dijo el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras nunca dejarán de ser amén entonces la palabra al señor no es algo que va con una moda de que bueno ya es muy anticuado no son principios eternos para que podamos vivir bien para que nos vaya bien a nosotros y a nuestros hijos entonces por eso dice y amados yo les exhorto estoy en el primer versículo que citó ahí en el párrafo a como a peregrinos y extranjeros que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma entonces hay una manera en que el mundo dice por no si tú no eres feliz en tu matrimonio divórciate si no funcionas íntimamente búscate otra persona este hay muchas ideas y dice no ustedes tienen que entender que viven en un mundo que hace eso pero ustedes no hacen eso ustedes son extranjeros ustedes tienen una identidad de reyes sacerdotes nación santa pueblo adquirido por dios estos somos nosotros hermanos cuando le dice al hombre de la misma manera está colocando al hombre junto con las esposas junto con los ciudadanos junto con los siervos y dice como varones nos sometemos a la institución del matrimonio en el papel de esposos que dios nos asignó es importante cuál es el papel del esposo a ver las personas piensan bueno hay esta idea que hay en la cultura a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero si han oído alguna vez ese dicho bueno eso es mundano eso no es lo que la biblia dice verdad hay otro que dice todavía peor que dice a las mujeres trátalas mal para que te quieran wow increíble no hay unas ideas en la cultura que son sumamente equivocadas entonces nosotros tenemos que entender que vamos a someternos a la institución del matrimonio como dios dijo o sea yo voy a ser esposo a la manera de lo que la biblia lo que el reino de dios me dice amén entonces aquí habla por ejemplo de lo vimos la semana pasada de dar honor a la mujer que es dar honor a la mujer para empezar la biblia dice que nosotros fíjese bien todos tenemos que desarrollar una cultura de honra en nuestra vida exacto gracias exacto la cultura de honra es decir que tú le das peso le das importancia le das valor a los que están junto a ti amén por ejemplo los hijos deben honrar a sus padres no está muy popular esta idea pero la biblia dice honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien para que seas de larga vida entonces el honrar a un padre es darle importancia es entenderlo es reconocerlo verdad entonces honrar aquí dice la dice la palabra en primera de pedro 17 honren a todos honren a todo mundo amen a los hermanos teman a dios y honren al rey incluso habla de los gobernantes entonces vivimos en una cultura donde la gente se deshonra se ataca se sacan como decimos sus trapitos al sol ya sacan la historia oscura de alguien y la ponen en internet dice el señor no 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 ustedes honren ustedes tienen en sus relaciones necesitan honrar a los demás hermanos esta cultura de honra puede transformar tu familia y tu matrimonio cuando tú vienes por ejemplo no sé si en muchas familias en la mía y en otras era así no como que había el bullying no te ponían un apodo el cachetón verdad el prieto la flaca la gorda no sé o sea esas palabras pueden ser muy despectivas muy peyorativas entonces el señor no honran a todos a mi vieja qué pasó y hay una yo sé que muchas de esas cosas se pueden decir en un buen tono pero nosotros tenemos que aprender a honrarnos hay una tendencia porque mire el diablo a veces nos acusa y nos dice mira esa persona es así contigo no te quiere este te trata mal te deshonra tú no le importas satanás promueve mucho el que estemos enojados sabía eso entre hermanos entre la familia satanás la vida le llama el acusador de los hermanos satanás quiere que tú pienses lo peor de tu pareja lo peor de tus padres lo peor de tus líderes ese es satanás él quiere sacar una historia negativa dice la biblia no tú honra a todos honren a todos yo sé que por ejemplo en las noticias si tú eres de un partido o de otro deshonras al otro partido y puede decir los demócratas republicanos y hay un ataque dice señor no 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 ustedes no vivan así honren a todos y en el caso de los esposos el dar honor es muy importante cómo es que un esposo puede dar honor a su esposa yo lo explicaba la semana pasada y quiero clarificarlo más todavía honrar a una persona es conocerla si yo no te conozco no te puedo honrar pero qué pasaría si yo te traigo unos chocolates y dices a mí los chocolates no me gustan es más soy alérgico al chocolate pero tú dices es que yo así te voy a honrar dice no es que si tú me quieres honrar tienes que conocerme cómo soy que me gusta que me duele que me emociona que me entristece entonces un hombre para honrar a su esposita tiene que conocerla en este caso aquí Pedro dice que la mujer es un vaso frágil te voy a explicar qué significa eso entonces tú tienes que saber que ella no solamente es un vaso frágil ella es una coheredera hoy lo vamos a explicar de la gracia de la vida es más dice aquí si tú no la tratas bien tu oración va a ser estorbada entonces aquí la palabra nos está diciendo de hecho Pedro dice vivan con sus mujeres con comprensión con entendimiento amén yo sé hermanos que nuestras culturas y nuestra usted oye por ejemplo la música del mundo los corridos las todas las el hip hop todo pero hay un concepto muy muy feo la verdad los hombres de las mujeres las mujeres de los hombres los jóvenes de sus padres hay toda una contienda terrible pero aquí dice la palabra que nosotros vivamos con comprensión o sea que debemos de comprender mira por ejemplo una mujer si tú no la tratas bien o sea si tú no la conoces vas a vas este como a abusar de ella pienso como en un caballo no quiero compararnos con caballos pero quiero explicar eso un caballo por ejemplo tiene alguien aquí tiene caballos algunos aquí de nuestra iglesia tienen caballos ya bueno muchos algunos tienen caballos ya los vamos a invitar a dos entonces un caballo por ejemplo tiene su constitución tiene su forma de alimentarse tiene que pasearse diario tiene que comer cierto tipo de alfalfa tiene que hay toda una tú tienes que conocer al caballo para que el caballo esté en toda su fortaleza verdad y pueda entregarte ese brío que tiene entonces algo similar pasa con la esposa la mujer tiene las carácter por ejemplo qué necesidades emocionales tiene tu esposa cómo se siente motivada cómo es que ella se siente amada entonces este conocer dice vivan con ellas con entendimiento si tú no sabes cómo es tu esposa lo más seguro es que no la estés tratando bien estamos de acuerdo y esto no es regaño una persona de la radio dice es que el año la semana pasada cuando habló me sentí regañado y dice una hermana men regáñalos no queremos regañar queremos reflexionar o sea no se trata de que te sientas agredido se trata de que tengas una convicción para crecer amén para hacer las cosas mejor de eso se trata de eso se trata todo esto entonces antes de venir a Cristo hermano éramos ignorantes teníamos muchas ideas raras teníamos muchas cosas que estaban mal los hombres y las mujeres pero ahora tenemos el conocimiento de Cristo y de su palabra y no solamente lo escuchamos un día a la semana lo aplicamos en todas las áreas de nuestra vida diariamente específicamente en el matrimonio amén lo que estamos aprendiendo aquí hermano yo le animo mucho por eso le damos notas se las puede llevar a su casa y leerlas pensarlas orarlas platicarlas reflexionar las tenemos al final preguntas te la responde profundice amén nunca es una persona superficial no es así bienaventurado el que medita en la ley del señor le va a ir bien en todo lo que haga amén amén así es entonces fíjate cómo dice aquí primera de pedro 1 14 dice como hijos obedientes no se conformen a las pasiones que antes tenían estando en su ignorancia cuando éramos ignorantes pasiones dominaban nuestra vida o sea que la ignorancia dice la biblia que produce arrogancia y la arrogancia dice la biblia que es el preámbulo de la caída es la biblia antes del quebrantamiento del ser humano es la altivez de espíritu le fue mal es que es que se volvió arrogante es que no yo consejos es que se cerró entonces no hay que cerrarnos hay que abrirnos amén hay que dejar que el señor nos enseñe una vez que le prediqué una persona en el evangelio me dice quiere decir que entonces toda mi vida ha estado equivocada le digo básicamente pero lo peor no es que estés equivocada es que sigas equivocada hija mía porque podemos habernos equivocado pero lo importante es corregir y nunca es demasiado tarde para corregir amén así tú tengas 60 70 80 años no importa empieza ánimo you can do this miren como dice primero son licencias 4 4 al 5 dice que cada uno de ustedes sepa controlar su propio cuerpo en santificación y honor no con bajas pasiones como los gentiles que no conocen a dios o sea cuando no conocemos al señor nuestras pasiones están fuera de control si se dio cuenta de eso o no lo dominaba el enojo lo dominaba la codicia la amargura la queja pero cuando usted vino a cristo usted ya no es dominado por sus pasiones más bajas usted tiene pasiones altas por el señor por su reino por su voluntad por su presencia amén entonces la ignorancia cuando conquistamos la ignorancia hermano cuando aprendemos cuando crecemos nuestra vida mejora nuestra familia mejora nuestras relaciones hasta nuestras finanzas mejoran decía nuestro hermano Juan Varela ayer que la mentira produce pobreza y que la verdad produce riqueza está buenísimo eso la verdad mira usted observe en los países donde hay mucha corrupción hay pobreza porque la mentira el engaño produce pobreza pero la verdad en este país cuando hubo mucha verdad porque fue fundado por los por los primeros peregrinos que llegaron de del totalitarismo de Inglaterra ellos llegaron aquí y fundaron esta nación sobre la verdad de la palabra esta nación prosperó mientras esta nación empieza a desviarse a la mentira la pobreza va a venir a esta nación entonces la pobreza o perdón si la mentira va a producir pobreza y la verdad va a producir riqueza siempre es así es una ley están muy pensativos y me agrada que estén pensativos entonces ahora qué significa el que nuestras queridas esposas amadas son un vaso más frágil obviamente el que algo sea más frágil no quiere decir que es inferior la fragilidad de un diamante no lo hace que sea corriente al contrario si usted el diamante es muy duro pues usted lo avienta al piso se le puede romper entonces el que la mujer sea frágil como lo llama aquí Pedro no es que ella sea inferior para nada porque de hecho la biblia nos llama que todos somos vasos donde el señor deposita su gloria así lo dice 2 Corintios 4 7 dice con todo tenemos este tesoro el tesoro de la gloria de Dios en vasos de barro usted y yo somos un vaso si Dios lo usa con poder no es para que se crea la mamá de Tarzán es para que sepa que Dios puso su gloria en usted que es un vaso de barro entonces su esposa también es un vaso pero es un poquito más frágil y esto no quiere decir que como le hemos dicho no que la mujer compita que no aquí los hombres son bien chillones las mujeres somos bien fuertes no se trata de eso es una fortaleza diferente la mujer tiene una fortaleza impresionante mujeres queridas amén honramos su fortaleza su esfuerzo cuando dan a luz son impresionantes pero el hombre tiene otro tipo de fortaleza que le permite hacer algo protegerlas a ustedes proveerles a ustedes cuidarlas a ustedes entonces cuando piense que el hombre no fuerte no diga si usted es fuerte entonces parece más temprano y póngase a orar amén esa fortaleza implica una responsabilidad ya que tú eres más fuerte entonces tú tomas la iniciativa esposito querido te le puede decir porque la vida dice que si como decíamos lo que es menos frágil protege a lo que es más frágil por lo tanto si el hombre es menos frágil que la mujer no está para creerse mucho sino para proteger a su esposa amén amén gloria al señor eso es entonces nosotros como caballeros que somos y miren hermanos yo quiero decir esto como lo he dicho la semana pasada es un lugar de honra honramos a cada varón que está aquí hermano querido amén hombre de dios qué bueno que estás aquí eres un hombre que viene a la iglesia te paras el domingo temprano y vienes aquí con tu familia bien hecho felicito a los varones ya verás por su esfuerzo por por tú podías estar cansado ver el fútbol poner pretextos decir que te doy la cabeza pero estás aquí y quieres de dios vas bien men esa parte no quiero dejar de reconocerla porque no no quiero que el hombre se sienta como regañado y a la vez como que no pues yo siempre estoy mal no 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 ok eres un hombre de dios pero dios te impulsa a ir más allá y si puedes porque dice todo lo puedo en cristo que me fortaleza entonces si puedes crecer si puedes mejorar si puedes cambiar si puedes tratar mejor a tu esposa claro que sí puedes ser un mejor líder de tu esposa si puedes men mire como dice aquí pablo confirma cómo es que el hombre debe de hacer las cosas y realmente el paquete que el hombre tiene es muy grande hermanos muy grande mira dice porque el esposo es cabeza de su esposa o sea que está diciendo que el esposo tiene un liderazgo una iniciativa así como cristo es cabeza y salvador de la iglesia a mí cuando el señor me compara tú eres como cristo digo señor en la responsabilidad es muy grande cómo puedo ser un buen líder de mi familia cómo puedo guiar a una adolescente cómo puedo guiar a mi esposa no controlarla sino cómo juntos podemos como familia triunfar porque yo como como esposo entiendo y tú tienes que entender eso varón de dios que tú eres líder líder de tu casa y no es porque tú te lo merezcas o porque tú seas que sé yo es porque el señor te dijo que tú lo eras ahora el tipo de liderazgo de cristo no fue nunca un liderazgo agresivo ni controlador ni manipulador fue un liderazgo que sirvió jesús se puso a lavar los pies de los discípulos como decíamos hasta judas de los labores impresionante mis esposos amen a sus esposas así como cristo amó a la iglesia ahí tienes esa pequeña meta tremenda y se entregó por ella yo decía ayer que es más fácil dar nuestro dinero que darnos a nosotros mismos si yo pago las cuentas te felicito esa es tu responsabilidad ahora date a ti mismo que es eso es da tu atención pon tu corazón en ver cómo está tu esposa cómo están tus hijos que sienten que piensan invertir tiempo en ellos en traerlos a esta escuela en ver su llamado en orar por ellos ese es el llamado hermanos tremendo de ser como jesús dice que él se entregó para ser la santa yo siempre pienso en eso digo señor cómo te voy a presentar a lourdes mi esposita cuando ella llegue delante de ti qué hice con ella tú me la diste a mí siempre siento una responsabilidad tremenda de cómo estoy influenciando cómo estoy guiando cómo estoy orando por mi esposa es un llamado grande varones pero no estamos solos amén está el Espíritu Santo las promesas la comunidad los mentores tanto hermano que tenemos varones de Dios no tenemos pretexto para fracasar y si en alguna cosa fracasamos nos levantamos y seguimos adelante haciendo lo que Dios manda amén entonces dice así mismo el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo el que ama a su esposa se ama a sí mismo pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo al contrario lo alimenta y lo cuida o sea que el hombre debe de proveer para su esposa y debe de proteger a su esposa porque ella es vaso más frágil y él tiene que vivir entendidamente con ella entonces varones de Dios yo quiero animarles aun si tú eres soltero ¿cuántos aquí son varones solteros en este momento? ok bueno prepárate para hacer esto es mucho yo he hablado con una persona y le decía mira tú necesitas prepararte para ser esposo él ya vive con su mujer y le dije el hecho de que tú hayas vivido con ella ya no quiere decir que o sea que estés preparado necesitas prepararte entender cómo qué parte te toca a ti y qué parte le toca a ella para que tú seas un hombre que estás cumpliendo con tu papel hermanos yo quiero decirles algo escuchen bien por favor nosotros venimos de familias que ha pasado de todo bueno, malo y regular ¿a poco no? ok nos toca a nosotros establecer una nueva herencia un nuevo legado suponga que usted vino de donde vino y hubo divorcio, alcoholismo, homosexualidad, drogadicción lo que fuera ahora usted en Cristo es una nueva criatura las cosas viejas ya pasaron todas son hechas nuevas y usted va a entregar una nueva herencia y si se puede hermanos si se puede yo vengo de una familia de 10 hermanos y los que nos hemos convertido a Cristo hermanos terminamos con el alcoholismo terminamos con el divorcio terminamos con la violencia doméstica terminamos con todo eso con la infidelidad no ocurrió porque Cristo nos salvó y nos cambió no que no tengamos tentaciones problemas, luchas, enfermedades pero Jesús nos rescató y por eso si podemos cambiar la historia no solamente la nuestra sino de nuestras generaciones que hermoso saber que tú has sido que vayas a ser un abuelo y un bisabuelo que dejó una herencia de bendición para los tuyos que se ha recordado como un hombre una mujer de Dios que tuvo temor de Dios amén vamos a leer un poquito de este punto de dar honor a las coherederas este tema es muy hermoso nunca lo he hablado pero siento que es muy importante y está en nuestro tema de hoy entonces asumiendo que el esposo y la esposa son cristianos nuestras esposas y nosotros somos herederos de lo que Pedro llama la gracia de la vida te voy a explicar Pedro ya habló antes de lo que es la herencia que nos toca hermanos es importante que tú sepas que hay una herencia reservada en los cielos para ti y para mí no vivas como si no tuvieras una herencia gloriosa porque la tienes y cuando Cristo regrese esa herencia va a ser manifestada Pedro llama que es una herencia incontaminada inmarcesible ahora te voy a explicar las palabras reservada en los cielos para nosotros voy a explicar esto porque ya lo dije pero es importante mantenerlo fresco dice que Dios por su misericordia nos hizo nacer de nuevo y nos Él nos llamó una esperanza viva porque Cristo resucitó de los muertos y aquí dice de hecho se lo voy a leer 1 Pedro 1, 3, 4 fueron nuestras primeras enseñanzas de esta serie bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia incorruptible o sea que no se corrompe que no se deshace incontaminada que no se ensucia dice e inmarcesible que no se marchita que permanece intacta para siempre dice está reservada en los cielos para ustedes entonces Pedro dice tu esposa junto contigo van a heredar esta gloriosa herencia la herencia del Padre Celestial ¿en qué consiste? Dios ¿de qué es dueño? entonces tú como su hijo y tu esposa como su hija ¿de qué van a ser dueños? es lo que la Biblia dice que nosotros vamos a heredarlo todo las naciones junto con Cristo esto es mire yo quiero decir o sea lo dije en las primeras enseñanzas de esta carta decía que la glorificación del creyente es un tema constante en la Escritura o sea Dios va a glorificarnos no que estemos buscando ser adorados pero Dios quiere elevarnos a un lugar de dignidad impresionante Apocalipsis 1 dice que Él nos amó nos lavó con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre y reinaremos con Él para siempre hermanos esta realidad debe de afectar la manera en la que vemos la vida en la que vemos el dinero en la que vemos nuestros negocios y trabajos porque cuando tú no piensas en eso te puedes sentir yo soy un loser porque no tengo dinero o soy un loser porque no tengo esta casa o soy un loser y te ubicas como un perdedor y estás desesperado por dinero y a veces te endeudas a veces tomas decisiones dice el Señor no, no, no ustedes tienen una herencia gloriosa que cuando Cristo venga se va a manifestar así que espérate no te desesperes no te frustres porque viene una herencia gloriosa que está reservada Dios la guarda esa herencia para que podamos heredarla completa y tu esposa también la va a heredar mire si tu esposa va a heredar todo junto contigo esto nos da un sentido de igualdad pero en el buen sentido o sea somos igualmente gloriosos igualmente vamos a reinar tu esposa es una reina cuando dice no tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda y ese tipo de ideas usted debe saber de que su esposa dice la Biblia que ella va a reinar con Cristo entonces nunca la subestime asómbrese de ella wow me tocó vivir con esta preciosura wow señor ella va a reinar contigo tengo que tratarla como reina y si tu la tratas como reina ella te va a tratar a ti como rey si la tratas como esclava pues vas a recibir un trato similar por eso Pedro está queriendo que nos asombremos de la persona con la que vivimos está dignificando a la mujer que hermoso es eso la cultura a veces tiende a despreciar a alguno algunos desprecian a las mujeres y otros a los hombres dice el Señor no ambos son herederos de una gloria que viene una gloria magnífica mire como dice Romanos capítulo 8 versículo 17 aquí lo tenemos en las notas en párrafo B y si hijos también herederos 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 de Dios y coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos que glorificados entonces no se espera una glorificación en este mundo podemos ser despreciados atacados ningoneados pero espérate tú vas a ser glorificado porque el Señor quiere elevarte junto con Él ese nivel de gloria dice que vamos a reinar junto con Cristo amén entonces por eso Pablo está hablando y Pedro también los dos están hablando de esa gracia de la vida que va a venir por eso dice trata a tu esposa con esa dignidad honrala no solamente como un vaso que es más frágil que requiere ser cuidado sino honrala como una heredera junto contigo o sea delante de Dios no hay como una segunda que se gore bueno si eres mujer ya te tocó menos no es cierto no, no, no así no es dice que ellas juntos o sea estamos al parejo delante del trono de Dios vamos a recibir esa gloria venidera amén fíjense como dicen 1 Pedro 1.13 es más importante repasar versículos que hemos dicho porque a veces se nos olvida y todo lo que Pedro está enseñando tiene un contexto fíjense dice 1.13 así que preparen su mente para actuar la otra versión dice actúen con inteligencia y tengan dominio propio o sea contrólense pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará ¿cuándo? amén yo decía esto y quiero reiterarlo lo dije en las primeras enseñanzas tu salvación que tienes aquí ¿cuántos son salvos? ok bueno solamente estamos viendo una pequeña manifestación de la gloriosa salvación que ya tenemos cuando Cristo venga vamos a ver la plenitud de nuestra salvación ahorita recibiste como un anticipo ahorita tienes luchas tienes problemas enfermedades situaciones difíciles bueno tú has recibido una herencia ya no te vas a ir para el infierno pero viene una manifestación plena de tu salvación y eso cambia tu manera de pensar eso cambia tus depresiones cambia tus ansiedades porque dices no, no, no viene una herencia gloriosa voy a conservar la esperanza yo sé que en estas temporadas ha sido muy difícil para mucha gente han perdido familiares han pasado cosas muy duras algunos negocios cerraron iglesias cerraron ha sido difícil pero no es el fin de la historia viene una herencia gloriosa y dice entonces preparen su mente para activarla y considerar esto y eso los lleva a controlarse a controlar sus pasiones porque si no te sales de control estoy enojado estoy deprimido estoy mal y se recurre a cosas mal y dice no, no, no prepara tu mente para entrar en acción y entonces ten dominio propio vamos a la página 3 por favor ya está arriba versículo 1 Pedro 4 13 dice al contrario alegrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo esto es tremendo o sea en el mundo vamos a pasar por cosas no por ser cristiano estoy exento de pruebas o de luchas o de problemas pero lo que sí sé es que viene una inmensa gloria y eso me llena de alegría ahorita es la esperanza inquebrantable del cristiano tú y yo no necesitamos droga ni marihuana ahora que hay tanto expendio de marihuana nosotros tenemos una esperanza que nos eleva encima de las aflicciones amén gloria al Señor así es y esta herencia Pedro clarifica no es solamente para el esposo también es para tu esposa está hablando de que los dos están incluidos en esta herencia gloriosa vamos a leerlo otra vez porque es lo que hemos estudiado pero es importante reafirmarlo primero Pedro 1.6-7 así que alegrense de verdad les espera una alegría inmensa aunque tienen que soportar pruebas por un tiempo breve Pedro insiste y la Biblia insiste vas a pasar por pruebas no te extrañes lo voy a decir más adelante no te extrañes cuando pases por pruebas está bien Dios si te ama es que he estado muy duro si te ama el Señor tranquilo no pierdas el piso cuando eso sucede ok importante estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica amén si yo tuve una silla muy bonita aquí en el stage y dijera que bonita silla pero me siento y se rompe su belleza sería inútil porque no sirvió para lo que era entonces cuando me siento y la silla aguanta demostró que sirve y nuestra fe tiene que demostrar que es real por eso pasas por pruebas porque Dios dice ok tú tienes fe amén Pedro dijo Señor aunque todos te nieguen yo nunca te voy a negar y pum dice Pedro esta noche tres veces no una no dos tres veces me vas a negar pero Señor aunque todos te nieguen estos son terribles yo no voy a negarte dice el Señor hijo del Pedrito te voy a someter a prueba para que veas donde estás y crezcas no te voy a desechar porque tú te vas a levantar de esa caída que tuviste y es más vas a levantar a tus hermanos porque todos te hacen mucho caso a ti eres como el hermano mayor de ellos amén amén entonces dice estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro entonces su fe al permanecer firme en tantas pruebas les traerá mucha alabanza gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo Dios dice la Biblia que Dios nos va a dar una alabanza así dice la Biblia no solamente a ti sino también a tu esposa por eso cuando estamos esto es muy importante porque tenemos que darnos cuentas Señor esta persona con la que yo vivo mi esposa con la que me duermo con la que comemos desayunamos cenamos o lo que sea va a estar eternamente contigo recibiendo una gloria porque ella también ha puesto su esperanza en ti y entonces yo tengo que tratarla con esa dignidad insisto todo esto está diseñado para ver la manera en la que damos honor a nuestras esposas dice Pedro quítate de toda idea machista o de toda idea equivocada y ve a tu esposa a la luz de la eternidad y de la recompensa que ella va a recibir ve a tu esposa con otros ojos amén aclara tu visión de tu pareja las esposas vean a los esposos como Dios los ve y los esposos vean a las esposas como Dios las ve a ellas entonces eso te cambia la manera de verlas cada mañana hoy te levantaste mi amor wow no te ves bien este día no 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 dice el señor espera vela a la luz de que ella va a recibir una honra una alabanza de parte de Dios entonces tienes que verla con esa frescura yo le llamaría parece que cuando las personas dicen es que ya nuestro matrimonio se hizo muy rancio ya como que no hay amor mentira del diablo el amor es un mandamiento no es un sentimiento y el amor es renovado porque lo recibimos de Dios y nos da una visión fresca de nuestras parejas hermanos esto es hermoso yo le animo a eso diga el señor dame una visión fresca renovada de mi pareja ayer decía el hermano Juan Varela que tuvimos un curso la palabra respeto es eso la palabra res viene de de volver a ver porque respeto viene de espectrum dice tú tienes que volver a ver a esa persona correctamente es que yo la veo y me cae mal mire como se porta y mire deja sus calcetines ahí tirados y mire como hace y no levanta su plato dice el señor ok vuélvela a ver a la luz de mi verdad y ámalo como yo lo amo entonces ese respeto es una visión renovada amén gloria al señor entonces vamos a ver el último punto de esta enseñanza y que es también muy importante dice para que sus oraciones no sean estorbadas uno dice bueno Pedro porque si estás hablando ahorita de la familia metes el tema de la oración que pasó porque de repente estamos tan bonito que la ames y de repente metes el tema de la oración dice Pedro porque voy a explicar esto hermanos mucha atención tu vida tu vida de oración es una de las partes más importantes de tu vida de verdad lo que oras y como oras tiene un efecto en todo lo que sucede alrededor de ti amén fíjate bien esto porque aquí Pedro dice en el capítulo 4 va a hablar de eso mas el fin de todas las cosas se acerca y dice dos cosas sean pues sobrios y velen en oración está diciendo ya vienen los juicios de Dios ya vienen todas las señales del fin del tiempo y dice hay dos cosas que tienes que ver número uno estar sobrio estar atento estar despierto viendo lo que Dios dice interpretando lo que pasa y número dos orando bien hermanos nuestras oraciones por ejemplo por nuestra familia son importantísimas amén como oramos por esos hijos por esa esposa por ese esposo Pedro dice mientras veo las cosas del fin del tiempo lo que me resalta es tu vida de oración porque esa oración es clave en lo que sucederá hermanos hay guerras espirituales que se están viviendo ahorita por tus hijos que tú tienes que pelear en oración amén miren hay jóvenes que están adictos al celular si se ha dado cuenta y nosotros también muchos de nosotros y ese celular está trayendo muchas cosas a sus mentes a sus corazones a veces no pueden estar ni en un servicio sin el celular increíble y los papás lo dejan ahí está el niño no hizo nada no oyó nada de la prédica porque estaba pegado al celular ni siquiera tuvo el carácter el papá para decirle hijo vamos a estar en la iglesia no puedes ver el celular no es que no quiero venir me cae gordo a venir ok te cae gordo pero la mente celular es que tiene que tener carácter y tiene que orar Señor revelale a mi hijo la grandeza la gloria de Cristo enamóralo de ti dale una claridad para que su mente no esté nublada por ideas raras hermanos necesitamos clamar por nuestros hijos y no solamente por ellos yo ya mencionaba lo que quiero repetir esta mañana que es por los matrimonios de nuestros hijos ¿cuántos de los hijos de los que están aquí son solteros tienen hijos solteros? ok oren por las parejas de sus hijos porque yo he visto que Satanás fíjese bien quiere ahorita arruinar el destino de una persona de un joven cuando su parte emocional y afectiva no se no estuvo en el orden de Dios y se casó mal o se casó fuera de la voluntad de Dios o antes de tiempo lo que sea tenemos que contender en oración desde ahorita si tienes un bebé ya sea varón o hembra tienes que hablar Señor te pido por la persona que se va a casar con él o con ella yo te pido en esta hora en el nombre de Jesús vengo delante de tu trono porque tú tienes un plan mire un matrimonio santo puede causar una tremenda bendición y un matrimonio mal hecho puede causar tremenda destrucción entonces por eso nuestra oración aquí Pedro dice trata a tu esposa bien porque si tú eres torpe al tratarla esa parte de tu conexión con el cielo va a ser estorbada y tú no puedes vivir con una vida de oración estorbada porque estás enojado con ella o ella está enojada contigo porque allí es donde fluye la bendición del cielo sobre tu familia por eso dice ten cuidado no seas torpe al tratar a tu pareja porque entonces tu oración es estorbada vamos a ver tres formas en las que pueden ser estorbadas tus oraciones y las mías de acuerdo a lo que la Biblia dice número uno el pecado estorba nuestras oraciones ¿está oyendo? el pecado estorba ahora quiere decir que cada vez que yo tengo pecado el Señor no me oye bueno si tú te oyes y te arrepientes si te oye pero si tú no quieres cambiar y tratas mal a la que tienes contra ti eso estorba tu oración ¿cuántos quieren que sus oraciones sean contestadas así desde el cielo? ok mantén tus relaciones humanas en orden dice la Biblia en cuanto esté de vosotros estar en paz con todos la otra persona no quiere estar en paz contigo pero tú haces todo lo que está de ti amén la tratas bien la bendices oras por ella haces lo que dice aquí todo lo que ya estudiamos estas tres semanas lo haces y dices Señor ok yo no puedo cambiar a mi esposa no puedo hipnotizarla no puedo no yo voy a hacer mi parte y dice el Señor ok y tu oración entonces fluye tienes una conexión para que bendiciones desciendan amén fíjate como dice Pedro más adelante lo vamos a hablar desde lo que vamos a hablar muy pronto dice porque los ojos del Señor están sobre quienes los justos o sea los esposos que oran a sus esposas por ejemplo y sus oídos atentos a qué y luego que dice después pero el rostro del Señor está contra quién entonces si tú estás haciendo el mal y dice el Señor no te puedo ir me encantaría oírte pero tienes un asunto que tú tienes que resolver a nosotros nos gusta hacernos de la vista gorda de que ¿cómo estás? bien ¿qué está pasando? nada nos gusta esa negación ¿no? ¿estás enojado con alguien? no estoy enojado con nadie ¿tienes una lucha? no normal dice el Señor no, no, no a mí no me puede decir la Biblia nadie se engaña así mismo Dios no puede ser burlado tú puedes engañar a quien quieras hasta a ti mismo pero a Dios no lo engañas entonces el Señor ustedes tienen que saber que esas cosas malas les estorban quítalas no te lo digo para que te sientas mal te lo digo para que las quites porque quiero tener comunión contigo quiero contestar tu oración y quiero que mi reino invada tu familia eso es lo que yo quiero dice el Señor amén amén entonces el deshonrar a tu esposa obstruye tu relación con Dios y tus oraciones no llegan número dos la unidad en las oraciones es obstruida en Mateo 18-19 dice otra vez les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo esos dos pueden ser el esposo y la esposa en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan le será hecho por mi Padre que está en los cielos Satanás no quiere que las parejas oren juntos no quiere de repente ella le dice vamos a orar ahora tú ahora tú o al revés el esposo le dice mi amor vamos a orar es que me duele la cabeza tengo mucho que hacer ahora ahí te alcanzo o si no uno empieza a orar Señor te pido así ronquido instantáneo ronquido así pero hasta pareciera que es un sedante la oración y no oran dice ay por eso me cagó yo con él no quiero orar mira nomás y hay toda esa dinámica dice Señor pónganse de acuerdo en lo que van a orar casi escucho las voces internas es que él no quiere pastor o ella no quiere bueno si ellos no quieren yo te animo a que seas muy sabio para esto tienes que buscar el momento adecuado tienes que dar honra porque a veces queremos como por el enojo a ver vamos a orar vas a orar o no vas a orar porque nunca quieres no pues ya usted llega con la espada desenvainada pues lo que va a provocar es un pleito entonces no más bien debemos decir Señor Espíritu Santo guíame en como mi esposo y yo podemos encontrarnos juntos en tu presencia amén deja que el Espíritu le guíe sabes por ejemplo cuando ya terminaron de cenar que ya se le quitó el hambre al oso o sea a su esposo un hombre cuando tiene hambre está como que no la calienta ni el sol mi carne mi comida el hombre cuando tiene hambre la verdad los hombres el hambre nos afecta varones cuando uno tiene hambre ok tal vez ya se no ya está relajado así se comió su bistec que en dos mordidas que decir ahorita es el momento que te parece si ahorita tomamos cinco minutos y oramos y dice ok está bien me cayó bien el bistecito me gustó el postre ese flan que hiciste mi amor good y entonces no sé que el Espíritu Santo te guíe porque dice cuando ustedes se ponen de acuerdo hay un poder que Dios desata entonces por eso Pedro dice si ustedes no son sabios en su trato entonces se estorba esa unidad y no ven respuestas o ven menos respuestas amén último punto en la página 4 ya vamos a terminar una relación rota dificulta el que podamos presentarnos delante de Dios dice la Biblia si tú vas a orar y ahí te acuerdas que alguien tiene lo contra ti o presentas tu ofrenda dice primero ponte de acuerdo con ella sabes que mi amor es que hoy hoy te traté mal hoy te contesté la verdad pero no quiero quedarme con eso porque entonces no puedo ni orar y cómo voy a recibir fortaleza de parte de Dios si sigo así contigo no debo hacer eso yo les pido si hay personas aquí que se enojan y dejan de hablar que se arrepientan de eso hay personas que son así muy dignas de que pues no te hablo y les gusta como dile a tu mamá que si ya va a estar la cena que dice mi papá que si va a estar dile a tu papá que todavía no que dice que todavía no dile que se apure que te apure increíble hermanos es infantil ¿sabían? esa manera de actuar no está bien hermanos que actúen así no es bueno que seas un niño hay personas que siempre ellas están como en esa cuestión de sentirse muy así arrogantes y la otra persona tiene que buscarlo pues ya vente sorry perdóname pues ahorita voy hermanos no por favor no hagan eso es que no no está bien que usemos el castigarlos con el látigo de tu desprecio eso es infantil eso no sirve hermano amén conclusión esta mañana el balance que nos ofrecen las escrituras en cuanto a las relaciones entre hombres y mujeres es glorioso porque reivindica ambos géneros en el contexto de la honra que hermoso la Biblia es el libro más perfecto y en el aspecto de relaciones matrimoniales es el mejor y esto fue escrito hace 20 siglos o sea tenemos una historia un legado histórico de una verdad inmutable para nosotros para que vivamos bien los hombres honramos a las mujeres a través de conocer su naturaleza y su lugar como coherederas entregando un liderazgo como el de Cristo gran paquete y las mujeres por su parte muestran sujeción desde un lugar de respeto pureza y valentía porque ellas no temen amenazas porque han puesto su esperanza en Dios a mis hermanos buenos de pie vamos ahora queridos hermanos